Bastante preocupación existe en el país y precisamente en la región por la propagación del coronavirus. Sepa que ya ha cobrado la vida de más de un centenar de víctimas a nivel mundial y miles de contagiados en diferentes partes del mundo. Por esto mismo, la Serem de Salud confirmó la creación de un comité de emergencia ante un eventual contagio en la región de la Araucanía. Bueno, precisamente para poder bajar un poco la ansiedad y disminuir esta sensación de alarma que en algunas personas se ha producido durante los últimos días, es que hoy día en la región de la Araucanía nos hemos constituido como un comité preparativo frente a la posibilidad de tener un brote de coronavirus en nuestro país y en especial en nuestra región. El objetivo de esta reunión es precisamente generar las líneas de trabajo, definir las responsabilidades de cada uno de los actores y generar las coordinaciones necesarias para poder estar preparados como red de salud, tanto pública como privada, y además para entregar la información necesaria a la población. Telangol quiso conocer la opinión de los angolinos con respecto a si la provincia está preparada para recibir un eventual contagio de la cepa del coronavirus, del que aún no se tiene una cura para resolver este mortal virus. En realidad creo que no, que es una enfermedad muy complicada. Bueno, son cosas que deben estar, se escapan de las manos a veces por no conservar los alimentos, por no cuidarse. Esto va también de la mano del autocorruptivo, de cuidarse. Creo que ni como provincia, ni como región, ni como país estamos preparados para enfrentar el coronavirus. Debido a que, si miramos el país de China, una potencia mundial, un país donde se invierte muchísimo en salud, donde se hacen estudios de enfermedades extrañas y virus extraños que hoy día están saliendo a la luz pública. Y aún ellos no han podido todavía dar con la medicina ni la cura total de este virus. Menos nosotros como país, como Chile, que somos un país que se cuelga, digamos, de los estudios que otros países hacen. Hoy día nuestro país se está realizando estudios, se está realizando vacunas contra enfermedades, pero todavía no existe una campaña ni tampoco un medicamento efectivo para poder tratar este virus. Cabe destacar que el mortal virus se registró en la ciudad de Wuhan, China, y se ha propagado por diferentes países. Y por esto mismo, las autoridades mundiales de la salud han declarado alerta sanitaria en todo el mundo por el coronavirus. Por lo cual, también en el país se declaró emergencia de salud ante algún eventual brote de la cepa que tiene en alerta a la población mundial.